Hola que tal gente como están y esta vez suena un video para responder si se puede jugar el GTA San Andreas en el iPhone SE 2020 y la respuesta es claro, si se puede el juego está disponible en la App Store y lo puedes descargar teniendo el espacio de 2.1 GB y lo puedes instalar en tu teléfono ¿Cómo es la jugabilidad del videojuego en el teléfono? Pues yo ya lo probé y juega bastante bien, no es por hablar de más pero pude jugar bien, bien, no tiene ningún bug ni nada recuerdo que descargué una vez el GTA San Andreas para Android y lo probé y todo bien, pero cuando manejaba los carros o me subía a algún carro y lo manejaba como que el carro se iba como de un lado algo extraño porque es como la vida real de mi carro pero como es un juego no debería pasar eso entonces es un punto negativo al que le encontré al juego en el Android pero esta vez como estamos hablando del iPhone y he encontrado que tiene varias actualizaciones y vaya que son buenas porque lo probé ya en el iPhone y juega súper bien pude hacer varias misiones y créanme, creo que me costó hacerlas más en la PC que en el iPhone otra los colores son súper buenos en el iPhone tiene súper colores bonitos y me gustan más que en la PC que en la PC pareciera que 480 o algo así pero ahora con la remasterización que le han hecho a la trilogía de GTA pues al parecer está aún mejor que esto pero como ahora estamos hablando del GTA San Andreas en iPhone claro que sí lo corre y tiene buen color y está en HD y es muy, 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 muy hermoso y jugable otra cosa que también puedes hacer en él es adaptarle un control ya sea de Xbox o un control alterno que puedes buscar en internet puedes ponerle Gamepad for iPhone o Gamepad for para iPhone o para Android y hay algunos que son Bluetooth y otros que son de plugin que son con la entrada del cargador del teléfono y con eso lo puedes conectar y con eso también puedes jugar pero a mi experiencia lo he jugado bien solo así si tienen alguna pregunta acerca del GTA San Andreas para el iPhone háganlas aquí abajo yo las estaré leyendo y lo que pueda responder los voy a responder gracias por haber visto este video y nos vemos pronto ¡Suscríbete al canal!